La agrupación deportiva Ceuta ha aguantado 16 partidos sin perder. En la 17ª jornada de Liga llegó la primera derrota de la temporada para los blancos que cayeron por 2-1 en su visita al Córdoba B, un rival directo ante el que perdieron la oportunidad de al menos puntuar, tras adelantarse en el marcador con un gran gol de Prieto y gozar de algunas claras ocasiones. Pero el goleador cordobesista Quiles con dos tantos le iba a dar la vuelta al marcador, con sumándose así la primera derrota de la temporada de la escuadra dirigida por Juan Ramón Martín. Un Ceuta que perdió 190 días después de su derrota ante el Alcalá por 3-2 en la última jornada del pasado campeonato. Así que el Ceuta dejaba de ser uno de los ocho equipos de tercera división que quedaban invictos en las cuatro primeras categorías del fútbol español. De esos 359 equipos que militan en primera, segunda, segunda B y tercera, el que entrena Juan Ramón Martín podía presumir además de ser con 16 el que más jornadas llevaba sin conocer la derrota. Pero además del Ceuta en la jornada del pasado fin de semana, cayeron otros cuatro equipos de esos ocho que se mantenían invictos. El Real Racing B, el Loja, el Lorca Deportiva y el Anguiano. Por lo tanto, ya solo permanecen invictos tres conjuntos en nuestro fútbol. El Extremadura, líder del grupo extremeño que lleva 15 jornadas, y el líder y el segundo clasificado del grupo aragonés, el Real Zaragoza Deportivo Aragón y el Teruel, respectivamente, que llevan 14 jornadas sin perder. De esos tres, está por ver ahora si superan las 16 jornadas que se ha mantenido invicto el Ceuta.